Hola, un saludo para todos, en especial a la gente de Armenia. Me encuentro desde Tampa con Pedro M. Quiero hacerles la invitación extensiva para este próximo 21 de diciembre al Made in Colombia. Pues Pedro, allá estaremos con toda esta gente. Ya, ya queda poquito tiempo, una semana más en diciembre estamos por allá con ustedes. Ya lo hemos hecho en Bogotá, en Medellín, en Manizales, en Cali. Ahora nos toca estar con ustedes allá en el cumpleaños de John Gutiérrez para la fiesta Made in Colombia. Ya se viene ahora en diciembre. Prepárense porque nos vamos a reventar allá. ¿Listos? Ahí vamos. ¡Pam!